Hay que decirlo también que el Congreso Nacional está viajando más, más días y hay que destacar también los grandes eventos que han llevado a cabo en Campinas que eso también ayuda a una derrama económica. Bueno, el primer puente ustedes fueron, los que han tenido la oportunidad de ir al Centro Histórico ven que hay un gran número de turistas, el viernes, el sábado estuvimos ahí recorriendo al Centro Histórico la calle 59, algunos horarios de 7 a 10, 11 de la noche abarrotada ha sido un buen periodo vacacional, hay que ser optimistas pero también hay que ser conscientes de que esto apenas inicia hay que ver cómo funciona de aquí al domingo también hay que decirlo que muchas familias de Campeche van a algunas playas cercanas entonces hay que ver que el flujo que se mueva en el Centro Histórico sea más que nada visitantes y turistas. Bueno, los restaurantes han estado casi llenos, todos los del Centro Histórico, en el Malecón ayer fuimos a los hoteleros, había algunos autobuses llenos de algunos turistas que realmente estuvieron ahí, tuvieron muy buena venta lo que fue el sábado y domingo la ocupación, realmente hay unos hoteles que muestran muy buena ocupación pero sería muy apresurado dar ahorita números porque realmente apenas estamos arrancando son unos tres días al inicio del periodo pero en forma, realmente todos sabemos que todavía hay oficinas que están trabajando nosotros principalmente en el Centro de Turismo no tienen ningún día de descanso hay que estar monitoreando pero a partir del sábado, de la próxima semana, domingo para ser más claro ya podemos arrojar un aproximado de la derrama económica y del porcentaje de ocupación. Gracias. Gracias.